Hola amigos y bienvenidos a Bavaria Chef Sessions. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Chilaquiles de pollo en salsa roja con comino. Preparados con Bavaria. Para hacer esta receta vamos a empezar primero haciendo la salsa roja. Vamos a tomar una mezcla de verduras como 4 tomates cortados en cuartos, una cebolla también cortada en trozos, además un jalapeño cortado en rodajas y un chile chipotle. Unos 5 a 6 dientes de ajo. Todo lo vamos a colocar en una sartén que podamos colocar en el horno. Vamos a sazonar muy bien con sal y vamos a rostrizar los vegetales por unos 15 minutos a 370 grados Fahrenheit. Mientras tanto vamos a cocinar el pollo. Tomamos 2 pechugas de pollo, las colocamos en una sartén y las cubrimos con una Bavaria Gold. Le agregamos una cucharada de comino y sal para sazonar. Tapamos la olla y dejamos cocinar por unos 10 a 15 minutos o hasta que el pollo esté bien cocinado. Cuando el pollo esté bien cocinado, lo retiramos y lo desmenuzamos muy bien y lo vamos a reservar. Luego, una vez que ya los vegetales están rostizados, los vamos a sacar del horno y vamos a aprovechar y le vamos a agregar una Bavaria Dark. Y vamos a dejar que la cerveza se reduzca a la mitad para que los sabores intensifiquen aún más. Luego, todo lo vamos a licuar y ahora tenemos una salsa sedosa que vamos a llevar a un sartén para que se vuelva a calentar. Mientras tanto, vamos a hacer unas tortillas tostadas tomando las tortillas y cortándolas en cuartos. Las freímos en abundante aceite caliente y luego las pasamos a la salsa roja que hicimos para que se conviertan en chilaquiles. Y ahora vamos a montar. Colocamos los chilaquiles en un plato, hacemos un huevo frito, luego colocamos el pollo con comino alrededor, cebolla morada, hojas de culantro, unos trozos de aguacate y vamos a decorar con natilla. Y les recomiendo maridar este platillo con acentos picantes con una Bavaria Gold. Aprovecho y les veo en el próximo Bavaria Chef Sessions.